Los mejores amigos Esta es la historia de un hombre que hacía tiempo tenía un mejor amigo. Eran inseparables. Las personas solían pensar que eran hermanos por lo unidos que eran. Pero por alguna razón que el hombre no recordaba se distanciaron 10 años atrás. Tenía varios días recordando a su viejo amigo, así que fue hasta su casa a ver si todavía vivía allí. Y se alegró cuando vio a su madre afuera. Se acercó a ella para saludarla y se preocupó cuando se percató de la enorme tristeza en su rostro. Ella lo reconoció de inmediato y le devolvió el saludo con tristeza. Entonces el hombre preguntó por su amigo y la respuesta de la mujer lo dejó impactado. Su amigo se había marchado para siempre. Su madre lo invitó a entrar a la casa para poder contarle mejor lo sucedido. Cuando estaba en la sala de la casa sintió como todos los recuerdos volvían a su mente. En esa sala pasó gran parte de su infancia y de su vida. Siempre jugaba ahí con su mejor amigo. La mujer le contó que su amigo pasó varios años luchando contra una terrible enfermedad. Todos estos años te estuvo esperando y dijo y su última noche, a pesar de lo mal que estaba, con una sonrisa. Mamá, sé que mi amigo va a venir pronto. Quiero que le preguntes por qué tardó tanto y que le des esta nota que dejé en mi cajón. El hombre se dio cuenta que la mujer tenía un sobre en las manos y ésta se lo entregó. La nota decía, querido amigo, tardaste un poco, pero sabría que vendrías. Ahora te estoy esperando en otro lugar, pero aquí sí espero que tardes en llegar. Desde el cielo te cuidaré. Cuánto lamento no haberte prestado mi pelota por aquella vez. Nunca nos habríamos distanciado, pero éramos niños y no pensábamos con claridad. Sé que es un poco tarde, pero quiero decirte que te regalo mi pelota. Espero que te guste mucho. Te quiero mucho, tu mejor amigo por siempre. El hombre no podía creer lo que había pasado. El hombre no podía creer que lo hubiera olvidado. Había perdido su mejor amistad por una pelota. ¿Sabes? La moraleja de esta historia es que no permitas que el orgullo te aleje de las personas que amas. Deja a un lado tus pensamientos y tu razón. Y piensa en lo verdaderamente valioso en la vida. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.